¿Ha cambiado el insulto? No, ha cambiado el decorado. El insulto sigue siendo igual de la época del Sócrates a la época actual, pero los decorados van cambiando. Y luego, de alguna manera, es insulto según de la forma que se diga, pues a veces parece que sea un elogio, especialmente en Cataluña. Así que no es lo mismo la puta madre que te parió que la puta madre que te va a parir. ¿Qué cabrón que he hecho? Paco Culeado, Paco Conchetumadre, Paco Hijos de Puta. Paco es el término que nosotros tenemos de expectivo del pueblo de llamar a la policía, que es un mandado del gobierno de turno que quiere mandar a reprimir a la gente. Y este es un cabrón que no tiene cerebro ni para discernir, ni para poder ocupar criterios, ni nada. Se manda a dar palos, no le importa nada más. Y ese cabezón de mierda es para nosotros un Paco Culeado, un Paco Malfollado. Bueno, después hay otras que son como insultos, bromas, que supongo que el hecho de que sean en otra lengua les da un carácter gracioso para mí, sonoramente, pero también tiene que ver con que son tal vez palabras que no se utilizan coloquialmente. tipo Burinot, Bleda, Gamarús, Tótila, Tótil, que son... ¿Zuru es ahora? Cap de Zuru, no. Tros de Zuru, que sería como un poco un inútil, ¿no? Un pedazo de corcho. Estos insultos que son más de cara de persona, digamos, tonta, tonto, que no son tan como hijo de puta, ¿no? Que remite como a una cosa de casi situación social, ¿no? Son de condición personal. Es un tonto, no lo es, es un cobarde. Este tipo de insultos, y utilizando palabras que para mí son lejanas, o que pienso que pueden ser más antiguas, o de pueblo, le da una condición de gracia e incluso pueden tener el sentido contrario. ¡Ey, Gamarús! Y por ahí te ríes y tiene que ver con hacer esa broma. Pero originalmente eran insultos, degradaban a esa persona, digamos, ¿no? ¡Ey, Gamarús!